También el turismo implica muchas actividades, por ejemplo, el festival de danza, la gastronomía, por ejemplo, cómo viven nuestros hermanos aquí en diferentes comunidades. En eso podríamos enlazar los circuitos turísticos. Yo sé que nos falta trabajar mucho, pero en las ruinas de Iscanuaya va a implicar todo este trabajo y justamente también enlazar con estas festividades también y a eso también queremos recuperarlo. De eso se trata estas actividades y desde la asamblea departamental nosotros preocupados con la gobernación también y queremos declarar por lo menos unos tres o cuatro danzas por municipio. Ya cada técnico se hará cargo de qué danzas son prioridades, qué danzas están en extinción. Entonces se va a trabajar con los técnicos de los municipios también y yo creo que ellos también nos facilitarán las informaciones necesarias para poder que esta ley se pueda declarar como se debe y también estén a gusto nuestras comunidades, que no estén disconformes. De eso se trata una ley departamental y así vamos a trabajar con todos los hermanos y hermanas de cada comunidad. Las hermanas, por ejemplo, en estos sectores tenemos cuatro centros artesanales. Uno está en Tikamuri, otro está aquí en Mollo mismo, está en Tarisquía y está en Upani. Un grupo de asociación de hermanas y mujeres se dedican a hacer artesanías. Entonces ese es el sustento económico también de la familia para mantener a sus hijos o tal vez en la familia misma. Entonces yo creo que para eso también nosotros necesitamos lo que es promoción, difusión. Ya estamos coordinando con el Ministerio de Educación para hacer las exposiciones de artesanías en casa del arte que ya se ha abierto el Ministerio de Culturas, muy pronto también nuestras artesanías y todos nuestros tejidos se va a estar exponiendo en el Ministerio de Culturas. Eso es el compromiso también de nuestra hermana ministra, que hoy día tenía que llegar, pero por X motivos no ha podido llegar.